¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con el sello de la Granja Martínica. Yo soy el Roblo Montañez y en esta ocasión quiero hablarles de lombricultura y compostaje. ¡Vamos al video! Bueno, como todos sabemos la idea del planeta hoy en día, la tendencia va hacia lo que es el reciclaje y el aprovechamiento de los recursos en su totalidad. En este caso podemos evidenciar que todos nosotros en nuestras casas producimos alimentos o cocinamos o preparamos o compramos, adquirimos alimentos, los cuales hay normalmente un desperdicio o como decirlo, como un sobrante que nosotros los humanos no aprovechamos. Existen especies que sí lo aprovechan. Entonces, en ese orden de ideas lo importante es que hay maneras en las que podemos aprovechar, en las que podemos organizar esos residuos para que sean aprovechados. Es el caso del compostaje y la lombricultura. Cuando hablamos de estas dos tendencias, nos referimos a que se necesita, ¿se puede tener un compostaje mediante las lombrices o un compostaje total y completamente sin organismos? Pues no total y completamente, perdón, me refiero a que es con organismos microscópicos que la gente no va a ver porque hay mucha gente que no le gusta ver las lombricitas, los gusanitos, las X o Y cosas. Entonces, quiero mostrarles que hay dos recipientes diferentes. En el negro es donde vamos a meter todo el material verde o los residuos de cocina, los residuos de la poda de las plantas, de las podas de jardín, en fin. Bien, este es un ejemplo pequeño, a pequeña escala, que cualquier persona, digamos, teniendo un balcón o un espacio más o menos grande en un garaje, en un patio, en un solar, podría tener las dos cosas, ¿no? Entonces, en el negro está el compostaje y en el blanco van a estar las lombrices porque hay que tener dos diferentes. Lo ideal para que las lombrices puedan descomponer esa materia orgánica es que esté precompostada, o sea, que haya una pequeña descomposición anterior a la puesta del alimento para las lombrices. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tener, hasta ahora vamos a empezar, aquí se pueden ver los hoyos que tiene esto, unos hoyos muy pequeñitos, en el cual vamos a ir depositando poco a poco los alimentos o los desperdicios, los residuos, ¿sí? Aquí hay, digamos, una mallita, un soporte para que no se hunda el balde. ¿Y por qué? ¿Por qué esos hoyitos? Porque es que acá van a caer lixiviados o los líquidos que sobran de ese compostaje van a caer y después se sacan acá, porque la idea es que no haya líquidos en esta parte del compostaje. ¿Por qué? Porque esos líquidos lo que hacen es que no haya aire o disminuye la cantidad de oxígeno y lo que va, no va a haber una descomposición, sino una putrefacción. Ahí es cuando empiezan a haber malos olores, cuando empiezan a haber moscas, etc. Entonces, cuando tenemos acá un desagüe, podemos poco a poco ir sacando esto y se va desechando. Esta agua, normalmente se dice que esta agua del compostaje no es nutritiva para plantas ni nada. Se puede desechar, tampoco es tóxica ni nada, se bota en un prado y ya, ¿sí? Este tubo que de acá quiere decir que en el caso tal de que haya un exceso de nivel de agua y yo no esté pendiente de drenarla, lo que va a ocurrir es que apenas llegue a este nivel se va a ir por acá y sale acá abajo, ¿sí? Acá abajo. Esa es la idea de eso. La idea es poner eso en los dos. Aquí abajo lo que vamos a tener es una tierra seca porque cada vez que vayamos a incorporar residuos en el primer tanque, pues necesitamos taparlo para que no lleguen las moscas y no haya malos olores. Y también algo de materia vegetal seca. Esa es la idea de estos balsitos de acá abajo. Entonces, así va a funcionar el primer compartimento. En el segundo compartimento vamos a hacer lo mismo. Va a haber su drenaje, su desagüe y los hoyos. Aquí va a haber, como pueden ver, aquí también hay hoyos. Esos hoyos son más grandes, de tal manera que ponganle más o menos del ancho de un lápiz, de un esfero para que las lombrices eventualmente puedan subir y bajar. ¿Por qué? Porque una vez que se pongan acá, el primer balde que va con el del desagüe el primer balde toca que ellas no bajen, ¿sí? Porque se ahogarían. La idea es que ahí solamente bajen los lixiviados, pero eventualmente cuando esto suba, ¿sí? Ahí tenemos más baldes, ¿sí? Por ejemplo, cuando este suba, este es un ejemplo, ¿no? Cuando ellas suban acá, entonces el segundo ya estará lleno de humus y mientras le aplico más residuos o más compost que sale de acá y se incorpora acá, le aplico más alimento para ellas, ellas van a subir a este balde rojo, vino tinto, y el de abajo, este va a quedar libre, ¿sí? Entonces cuando suban yo saco este y cosecho el humus, ese sí es espectacular para las plantas, espectacular para los prados, todo lo que tiene que ver con abono orgánico es fabuloso. En mi caso yo también saco cuando cosecho, aquí salen unas y se amontonan aquí en la primera parte. Entonces, ese fondo de ese segundo balde lo que va a hacer es que va a estar lleno de lombrices y eso hace parte de la alimentación. Nosotros las lombrices las usamos de dos formas, para que nos den abono para nuestras plantas y para nuestros potreros, de nuestros animales herbívoros, pero también para alimentar estos animalitos, gallinas, que estamos produciendo huevo orgánico. Entonces, esa es la idea de nosotros. Entonces, el momento de la cosecha va a ser cosechar abono y cosechar alimento, proteína para nuestras gallinas. Entonces, poco a poco vamos a ir llenando esto, les voy a mostrar el proceso y esa era la explicación como general. Aquí tenemos todo, aquí tenemos nuestro núcleo de lombrices que ya había salido de ahí mismo, por eso esto está sucio, pero ya vamos a ir llenando y vamos a ir mostrándoles cuál es la idea de todo este proceso. En mi caso particular, como estamos acá como tan despejado a la finca, entran gatos de otras fincas, nuestros perros, entran otros perros, en fin, pues lo que hicimos fue asegurar, ¿no? ¿Por qué? Porque de todos modos hay olores que son agradables para los perros, para otros animales y es posible que tumben esto, incluso que se caiga. Entonces, lo que hizo fue aseguró con chazo a la pared, buscando que quede lo más fijo posible e incluso sobra un poquito de cuerda para hacer el otro, para cuando tengamos que hacer el otro piso. Listo, inicialmente entonces vamos a empezar con las lombrices porque ellas las saqué de acá, entonces se estresan mucho y una vez que queden en su sitio y que no haya ningún problema. ¿Qué hicimos acá? Recortamos esta malla plástica para que no haya, para que no se dañe, no se pudra. Esta malla plástica. Y la idea es que ellas no se vayan allá. Pero de todos modos, de manera natural, se les puede poner algo para que no intenten irse hacia abajo y no se ahoguen. Que es que esta materia seca, de hecho esto, que son residuos de una vaina que se llama, de un árbol que se llama pinopátula, no les gusta casi. Eso no les gusta porque por los mismos ácidos y los mismos olores y esencias, aceites, que tiene ese pino, pues no es tan, no lo digieren tan rápido. Además que es un material como pajas, muy seco. Entonces, por eso hacemos eso. La primera, la primera capita es así. ¿Sí? Esto es para que no se vaya. Igual esto pues hay que humedecerlo, pero como esto no les interesa tanto, van a estar pendientes de su alimento. Y la segunda capa va a ser tierra, 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 tierra seca. Igual lo que les digo, eso se va a humedecer, pero pero es una tierra, digamos como esta, que es una tierra ya inerte, que no tendría una gran carga de material orgánico, entonces por ende no va a ser atractivo para las lombrices, para que sea su alimento. Entonces simplemente es como para que nos dé una barrera igual natural entre el fondo donde van a estar los disiviados y el lugar donde vamos a depositar nuestras lombrices, con el fin de evitar que se nos escapen. ¿Sí? De hecho, si ustedes tienen la cantidad, una buena cantidad de alimento, si tienen una buena cantidad de humedad, pues ellas no van a buscar, sino van a quedarse ahí mismo, confinadas alimentándose de eso. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a aplicar. Aquí fue donde las saqué a ellas. Ya hicimos cosecha, entonces no habrán muchas, pero pueden ver esto ya es un, por ejemplo, aquí se ven bebés. A ver qué enfoque. Bebecitos son esos blancos. Aquí pueden ver una juvenil. ¿Sí? A ver qué enfoque. Esa es una juvenil. Y quiero mostrarles si encuentro por ahí encima una cápsula de huevos. Voy a ver si la encuentro. Aquí ya hay una más grande con otra juvenil. Entonces, voy a revisar si encuentro una cápsula de huevos para mostrarles cómo sería que este es un ecosistema completo. ¿Sí? No es fácil verlas porque, pues, lógicamente, como pueden observar, su tamaño no es tan grande. Entonces, pues, se pueden ver a simple vista. No necesitamos microscopio, pero, pues, hay que buscar. Bueno, voy a ir llenando eso y en cualquier momento si encuentro una cápsula de huevos les muestro. Ahora sí, bien, esta es una cápsula de huevos con un color ámbar, parece un mismo huevo, pero de ahí salen varias. Quería mostrarles esto. También quería recordarles que ya hicimos un video de lombricultura, pero más a niveles de granja, adaptado a otra especie que teníamos, que son los cubis. los cubis. Y otra cosa que quería aclararles es que he visto en los grupos que mucha gente pregunta que si es malo que las lombrices que haya colémbolos o que haya marranitos o que haya otros microorganismos. pues la respuesta es que no, no es malo porque esto es un ecosistema, o sea, yo no puedo tener única y exclusivamente lombrices porque no. Acá, por ejemplo, se ven colémbolos que son unos como unos marranitos pero bien, ahí hay una bebé en todo el centro se ve es que no quiero enfocar y una bebé una juvenil y alrededor se ven como unos punticos blancos que serían los colémbolos que también son son ahí también pueden ver en el canal un video acerca de ellos la explicación de ellos y lo que queremos es que cada uno cumpla una función diferente si no tarde o temprano alguno de ellos perecería habría competencia por alimento y eso no aquí lo que pasa es que cada uno cumple una función diferente las lombrices en sí comen materia orgánica y los digamos general y los colémbolos y los marranitos sobre todo también ayudan a eliminar metales pesados y otro tipo de cosas miren acá se ve aquí están colémbolos estos punticos blancos y las lombrices las lombrices como pueden ver están sanas la proliferación se ven huevos se ven juveniles se ven adultas entonces estamos bien eso quiere decir que está bien la humedad del sustrato está bien miren que se hace la pelotica si eso es eso es lo ideal eso es lo ideal de eso ahorita pues lógicamente está casi que solo solo humus solo material digamos ya descompuesto o ya digerido por las lombrices la idea es ponerles más más alimento y poco y poco a poco ya ellas se van retirando de acá y se va llenando y se van trasladando hacia otro lado y uno puede cosechar el humus para sus plantas y puede cosechar lombrices para sus animales por ahora pues no yo lo que hice fue sacar como unas más grandes se las di desayuno a las gallinas y y ya las que quedan ahí pues toca dejarlas para que ellas crezcan se proliferen y empiecen aquí en el sistema a subir cuando empiecen a subir a subir a subir cuando les vayamos echando alimento pues lo que va a ocurrir es que abajo va a quedar todo el humus procesado limpio sin animalitos sin ninguna lombriz ni nada y ellas van subiendo y cuando ya estén arriba pues uno vuelve y cosecha esto y si puede poner secar un poquito el humus y empezar a a utilizarlo bueno aquí ya pusimos las últimas si pueden ver ahí ya hay gran variedad a este lado se ven los colémbolos hay que distribuirlas y si ven que las últimas capas por ejemplo acá se ve todavía algún pasto algún material que todavía está está sin descomponer no es todo solo tierra o humus porque eso no es tierra sino humus todo el material digerido ahorita toca alimentarlas en este momento no tengo como esto es nuevo el material compostado entonces aquí traje ahorita les muestro aquí traje alimento verde entonces cuando se le da verde o cuando se le da fresco en lo posible lo más cortadito posible si la idea es que ellas coman algo o precompostado predigerido o bien picadito para que coman se les echa esta primera capa y encima normalmente yo procuro ponerles material seco o ese mismo ese mismo material un poco menos material seco para que no se escape la humedad y no entren moscas no no entre nada eso entonces mientras preparo el material ya les muestro el material que en esta oportunidad mi mamá me recoge en la casa de ella ayer que estuve en la casa de ella visitándola pues traje material para poder trabajar y hacer este video bueno aquí ven dos cosas una que es la parte como verde cáscaras y eso y la otra que es la parte cocinada si que son residuos de arroz y cueros de pollo etc hasta huesos que eso se le puede dar a las mismas gallinas así que coman normal el arroz el arroz cocinado lo que sobra y o a los perros ustedes conocen que en la finca los perros de finca comen sopa o comen o comen sobrados pues con su concentrado con su alimento y eso es para no desperdiciar y es que esos esos elementos no se deben botar a los a los a los rellenos sanitarios ni nada porque es que ahí es donde empiezan a proliferar las plagas las ratas sobre todo entonces hoy en día si botamos muchos elementos de estos de material orgánico o de comida utilizada de sobrados de comida pues desafortunadamente las ratas son felices con eso y van a ir detrás de eso y pues se encuentran alimento empiezan a proliferar empiezan a prosperar y va a haber una infestación de ratas entonces eso no lo queremos y que pasa con esos alimentos pues a las lombrices no se les puede dar eso no se les puede dar a las lombrices porque los aceites las las grasas la las sales en exceso les hacen daño entonces lo importante es no darle eso a las lombrices a las lombrices solo material verde o fresco entonces tenemos que clasificar en este caso por ejemplo los cítricos no se les debería dar a las lombrices lógicamente nada de plástico todo lo que son residuos de fruta pues lo aceptan muy bien les encanta las cáscaras de huevo en lo posible trituradas igual se van a demorar mucho en ser consumidas por ellas pero le aportan calcio a ellas lo que les digo todos estos residuos de cocina de carne y eso eso va aparte eso va aparte porque eso no se lo comen en teoría estas pepas por ejemplo de aguacate son muy grandes tampoco se la comen las pepas de durazno las pepas así muy grandes no se la comerían entonces todo eso hay que clasificar lo que les digo cueros de pollo tampoco pero pues en teoría esto es pues todo lo que se pueden comer nada de servilletas de hecho esto me hace acordar que uno le puede echar los residuos del té o del café o de plantas aromáticas pero por ejemplo en el caso del té que son con unas bolsitas así como de tela tampoco se les debe dar ¿si? entonces es un trabajo cansón es un trabajo que de pronto es un trabajo un poco desagradable pero pues hay que hacerlo por el bienestar en este caso de las mismas lombrices de mis plantas porque las lombrices producen el compost de mis gallinas porque las gallinas comen lombrices y de y de hasta de mis ovejas y mis y mis y mis cabras porque consumen el el pasto o el forraje que ha sido inoculado o ha sido abonado con material orgánico entonces me voy a poner en estas todo esto funciona todo esto le sirve pero entonces lo que les digo es mejor que primero pase por el compostaje y luego si se envía a las a las a las lombrices o sea este por ejemplo estas mandarinas estos cítricos primero al compostaje primero al compostaje a las lombrices algo que se le puede dar por ejemplo materiales muy blanditos papaya lechuga algo que se le puede dar directamente pero indirectamente lo mejor es no darles nada de eso entonces me voy a poner a clasificar y ya seguimos como no tengo nada precompostado o el compost que tengo desde ya materiales ahí digamos que metía todo yo metía todo allá residuos de cocina pero cocinados estiércoles entonces eso en este momento para las lombrices sería muy pesado entonces por eso es que decidí hacer este compost pequeñito en los baldes que ya les mostré para única y exclusivamente la alimentación de las lombrices acá en la finca tenemos uno más grande que es donde van hartos desechos cuando podamos las plantas de jardín que es que acá en una finca pues lógicamente se mueve muchísima cantidad de material de eso es cuando podamos los árboles arreglamos las cercas o algo allá botamos todo eso cuando limpiamos los corrales en fin entonces la idea la idea es que este compost pequeñito va a ser única y exclusivamente para los lombrices y el grande pues para el resto de desperdicios que bote esta finca entonces como les digo como no tengo material precompostado para las lombrices lo que hacemos es hacer una pequeña selección de cosas que se puedan comer en fresco mientras que hacemos un pequeño precompostaje entonces cáscaras verdes por ejemplo esta de aguacate ideal es que no lo podemos echar así porque esto le haría daño o se demoraría mucho en que las lombrices lo procesen entonces vamos a hacer es lo más pequeño posible si en este caso pues se puede con tijeras se puede con cuchillo con lo que a ustedes les quede fácil si vamos a hacer eso de esta manera vamos a acelerar el proceso le vamos a facilitar la vida a las lombrices y va a quedar todo mejor cáscaras de papa también están en verde o digamos recién peladas o peladas hace poco también eso se puede dar en fresco en lo posible no pero como les digo para iniciar listo no importa arranquemos fruta cáscara de papaya por ejemplo también en fresco pequeñita pequeñito 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 para que las lombrices se sientan atraídas y les quede fácil cáscaras de plátano fruta otra vez esta que ya está más avanzada pues se les da ¿sí? sandía otra fruta entonces ella tiene sobrados de sandía que eso es blandito eso en menos de 48 horas eso no va a existir en las lombrices ¿sí? e incluso la cáscara esta cáscara es un poco más dura entonces también la podemos trocear pequeñita y de esta manera vamos a facilitar el proceso de las lombrices tiene una pulpa digamos que cuando adicionamos alimentos como este por ejemplo la sandía que es tan llena de líquidos no vamos a necesitar regar las lombrices en ocasiones depende la ubicación que tengamos dentro de la dentro de nuestra propiedad dentro de nuestra casa depende la temperatura de donde estemos las lombrices tienden a secarse o sea se seca su sustrato se seca el lombricompost y lo que ocurre es que empiezan a morir perdón a escaparse y pues desafortunadamente a morir si no nos damos cuenta a tiempo ¿listo? un poco de esto un poco de esto y puedo meter más cascaritas de papa ¿sí? acá hay más banano incluso con un poquito de fruta todo eso ayuda acuérdense que banano tiene potasio eso ayuda todo eso ¿sí? ese los otros elementos por ejemplo ya les muestro digamos incluso una cáscara un poco más fresca de plátano también cortadita serviría listo esto es lo que podemos darle a ellas lo que puede ya que se puede dar pero no es no es conveniente dárselo ya son lo que les digo los cítricos no es bueno directamente en ellas no es bueno se puede hacer un precompostaje y ahí se les da aquí tenemos una mandarina en descomposición pedazos de limón por ejemplo las cáscaras estas cáscaras hay que dárselas pero la podemos precompostar un tiempito entonces las trituramos van al precompostaje y ahí una vez pasado cierta cantidad de tiempo un mes dos meses eso tiene que ver mucho con el clima en donde estemos ubicados aquí por ejemplo es muy frío entonces esto se demora pero pues la idea no es sacar el compostaje directamente de acá para los pastos o para el abono sino aquí pasa para las lombrices entonces sería un doble proceso entonces lo que les digo depende del tiempo ya se pasa para las lombrices pero entonces ese precompostaje ayudaría a que eso se se descomponga y sacamos esto adelante entonces yo seguiré aquí organizando este desastre y ahorita les mostraré que va a que lado y que va al otro lado y como alimentamos nuestros animales bueno como les dije entonces ya metimos las lombrices acá procesamos y cortamos y le echamos lo más pequeño posible alimento fresco que no es lo ideal pero ya les hice la explicación de por qué se distribuye bien ¿sí? listo y ahí vamos a poner una capa de material seco o material que nos impida que se escape la humedad aquí también ya ellas estaban ahí de hecho por ahí hay una que otra pero ahí ya esto nos impide que esa otra fruta entre en descomposición o en putrefacción perdón en putrefacción y más bien esta hojarasca o esta paja seca o más o menos seca lo que hace es que permite la aireación pero no permite que entre que entre moscas nada así feo no huele feo ¿por qué? porque esa aireación lo que hace es que no permite que haya malos olores malos gases o haya putrefacción ahí estamos si queremos si esta ya está muy vieja o ya ellas han empezado a comerse a digerir a procesar este elemento seco vegetal pues le aplicamos más ¿si? y de esta manera protegemos entonces cuando vayamos a alimentar esto es fácil de sacar ¿si? se saca esto y se alimenta y esto no nos ayuda a que entre que no se escape la humedad que no entren bichos y nada y con ellas hemos acabado ¿listo? ahora esperar lo que les digo esperar a que se va llenando se va llenando se va llenando se va llenando cuando ya esto esté a tope a tope a tope lo ideal es que se consigan más tapas de estas y le hagan un corte acá y ahí entra el otro balde ¿por qué el corte? porque si pueden ver si dejamos igual que este habría espacio y ellas pueden escapar en cambio si acá hacemos el corte en este borde el otro balde entraría a ver si os puedo mostrar el otro balde con sus respectivos orificios entraría así y aquí no habría espacio para que ellas escape sino más bien con los hoyos que le vamos a abrir posteriormente a este balde unos hoyos grandes como el tamaño de un lápiz ya les había dicho ellas puedan subir se siguen alimentando quito este cosecho aquí el humus de este y aquí al fondo cosecharé otras lombrices y cambio vuelvo y es un sistema cíclico esa es la idea ahora vamos con este me perdonan porque estoy con una mano grabando y con la otra trabajando que se hace acá igual al fondo primero material seco si primero material seco y después una capita de tierra tierras es que eso ya es tierra de una mata vieja entonces tierra ya inerte digámoslo así o que tiene muy poquitos microorganismos porque la planta que ya la trasplantamos ya miren ya acabó con todos los nutrientes entonces no es una tierra negra es una tierra seca entonces una pequeña capa de material seco una pequeña capa de de tierra y ahí si empezamos a llenar con el material que tenemos acá voy a ponerme el guante listo no es necesario digamos tanto proceso con esto porque aquí no hay nadie que se alimente sino pues los mismos microorganismos pero es mejor que entre más tiempo tengamos de más tiempo le dediquemos pues más rápido va a ser el proceso me refiero a que por ejemplo se acuerdan la sandía que había ahí pues si puedo cortar lo más posible las cáscaras pues va a acelerar el proceso la mandarina que estaba entera pues si puedo simplemente cortarla despedazarla un poquito más pues vamos a acelerar el proceso las cáscaras de huevo si puedo triturarlas y eso aceleramos más el proceso esa es la idea entonces ya tenemos la capa de materia seca la capa de tierra normal y hacemos una capa de material orgánico en descomposición por ahí de máximo máximo unos 5 centímetros de ancho de 2 a 3 una capita que cubre el resto si aquí podemos por ejemplo si tienen residuos de residuos no sino cuando barremos debajo de un árbol que hay hojas secas ahí se le pueden poner yo en este caso pues tengo más material de este que ya estaba en descomposición pues volvemos a iniciar esta a diferencia de lombrices esta si es capas delgadas capas capas pequeñas que nos ayudan como una lasaña una varias 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 en cambio las lombrices es solamente la de abajo la de las lombrices la del alimento y la de tapa si saca otro poquito listo otro poquito de tierra si ahí vamos ahí vamos y más material en descomposición y así sucesivamente hasta que digamos terminemos con el material que ya tenemos acá preparado esto se puede cargar todos los días o una vez a la semana bueno eso depende de ustedes lo que cocinen la cantidad de personas con las que vivan que le pueden meter acá si acá por ejemplo no es bueno lo de los perros los desechos de los perros el estiércol el popó no es bueno porque lo que haríamos serían los los carnívoros los animales que consumen carne omnívoros pues desafortunadamente sus desechos son muy fuertes desequilibra mucho el pH desequilibra mucho toda esa cantidad de microorganismos y ahí si va a entrar esa emputrefacción no en descomposición que es algo muy diferente entonces lo ideal de esto es simplemente que que esos desechos si toca disponerlos de otra manera estamos en investigaciones a ver si podemos enseñarles o mostrarles como sería la mejor manera de disponer de los desechos de los perros de los gatos incluso del humano que somos los que nos alimentamos con carne y bueno pero todo lo que sea así vegetal y esto se puede se puede de esta manera bueno ya vamos a acabar yo sé que mis videos siempre son un poco largos pero pues esto no es una un baile estúpido que encuentran en redes sociales sino es algo que les puede funcionar en su finca en su casa y listo para terminar pues simplemente pueden poner otra capita de tierra así que eso mal que bien tiene algo de microorganismo ayuda a que no haya tantos malos olores la capita de tierra destrocemos esta roca eso ya queda tapado todo y esta capa igual que la lombrices ahí la ponemos igual cuando cuando en mi caso no porque tengo esto que es de pinopátula se llama estas barbas de pinopátula cuando voy a llenar esto lo que hago es quito eso vuelvo y relleno allá y vuelvo y pongo entonces ahí necesito acá su tapita y ya ese fue el video de de hoy espero que les sirva lo que les digo aquí esto es un proceso pequeño pero en dos etapas mucho más eficiente que les puede solucionar a futuro en sus casas en sus apartamentos esto se puede hacer en pequeña escala en baldes pequeñitos todo es como es cíclico puede acelerar el proceso ustedes se pueden ir acomodando pero es una forma de ayudarle al ecosistema al planeta a la vida a nosotros mismos a nuestras plantas nuestros animales en fin es algo que es un no es un impacto muy grande pero realmente créanme que colabora no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram como arroba granja guión al piso martinica en facebook tenemos perfil de facebook como granja martinica o la fanpage también granja martinica y por supuesto acá en su canal de youtube de la granja martinica en donde podemos y hacemos lo posible porque ustedes aprendan el manejo del medio ambiente el manejo de una granja y lo hacemos haciéndolo nosotros mismos metiendo la manito entonces se les quede mucho chaolín un Gracias.